¿Qué pasa? De que estoy harta, harta de todo, estoy harta, harta de fingir antes de... De cualquier cosa tengo que fingir, fingir que estoy feliz porque Camila está embarazada, fingir de que estoy triste porque resulta que Camila puede perder a su bebé y ahora resulta que la felicidad llegó a esta casa y tengo que fingir otra vez que estoy feliz. Estoy harta de todo eso, harta de Emilio, harta de sus humillaciones, harta de soportar a Camila y a su hijito y no se habla de otra cosa en esta casa y ahora resulta que Camila me pregunta que si soy feliz, hazme el favor, que si yo soy feliz ¿Y cómo le digo a Camila? ¿Cómo le digo que no soy feliz? Que no puedo ser feliz porque estoy enamorada de su marido. Ya, cálmate, ya, cálmate, cálmate. Luciana, con esa actitud no vas a lograr nada, cálmate. Ya. Qué bueno es de salir de aquí y contarles a todos la verdad, ¿sí? Contarles a todos que Camilita no es ninguna santa, que seguramente el hijo que espera no es de Emilio, sino del plateado. Y decirle a Camila que yo he sido amante de su marido durante muchos años y de que yo debería ocupar ese lugar y no ella. Yo soy la que debe estar embarazada y no ella. Cálmate. ¿Sabes qué? Me voy a calmar. Y en este momento se lo voy a decir a Camila. Eso es lo que voy a hacer. Luciana, cálmate, ya basta. Mírame, mírame. Tenga ya tus histerias, por favor, entiéndeme. Vas a echar todo a pelear. Ya. Piensa, mujer, piensa, por Dios. Piensa. ¿Qué quieres que piense? ¿Qué quieres que piense, Julián, cuando nadie piensa en mí, en esta casa, en esta familia? Nadie piensa en mí. Nadie es capaz de ponerse en mi lugar y sentir por un solo segundo lo que yo estoy sintiendo durante años. ¿Tú no te das cuenta que este sueño era mío? Que todas esas promesas eran para mí. Y que me tocó. ¿Eh? Sí, sí. Señor Olmedo, ¿qué dice don Emilio que sí puede ir? En un momento estoy con él, Josefa. Gracias. Luciana, por favor, cálmate, ¿sí? Voy a ir a ver qué quiere Emilio. No quiero que eches todo a perder. Que hemos trabajado mucho para esto. Cálmate. No quiero que te muevas de aquí. ¿Entendiste? 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 No, pues, te lo digo y te lo vuelvo a decir. Te ves... Pues, te ves bien chula en vestido, pues. Y, pues, sí cambias un chorro. Sí, me siento bien raro. Porque yo... Nunca había usado, pues, ropas de estas y... Nunca nadie me había visto vestido así. Y, pues, se siente muy diferente. ¿Es realmente eso? Sí. Yo creo que es la falta de costumbre. Bueno. Ya me voy a cambiar. No, no. Espérate, ¿por qué no te da, pues, una, una vueltecita así como, como las muchachas? No, ya, Chucho. ¿Pues qué crees que circo o qué? No, pues, es nomás para que te sientas bien, sino, pues, para que hicimos todo esto y, pues, que te cambies y, pues... Bueno, una y ya. No vaya a ser que venga alguien. Te ves bien chula, Antonia. ¿Nunca me habían llamado así? Pues, de perdida déjame a mí llamarte así. No, se me hace bien raro, pues, decirle Toño a alguien, pues, que usa vestidos. Bueno, ahora sí ya me voy a cambiar. No vaya a ser que sospechen de que no llegamos y andamos juntos. Volteate. Volteate, Chucho. Chucho. No, 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 no. Camila. No, no, Camila. Ven. Hasta delirando dices su nombre, Gabriel. Sé que amas a esa mujer. Lo que yo hubiera dado porque Tomás me quisiera así, tan solo un segundo, hubiera sido la mujer más feliz del mundo. No, 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 no. La mujer más feliz de Breakthrough.